El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre hay, la gloria es, por siempre saltado es, por siempre destino, el vivo está, el vivo está. La tierra que buscó, la tierra el quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria.